Acapulco, Guerrero, el Universal. Además, la noche del miércoles, un alumno fue asesinando a balazos cuando se dirigía a su vivienda después de asistir a clases en la preparatoria número 36 ubicada en el municipio de Zumpango. El rector de la Oagro, Javier Saldaña Almazán, informó que hombres desconocidos han intentado secuestrar a cinco estudiantes de escuelas de Acapulco. Contó que el primer intento fue contra un estudiante de la Facultad de Medicina, pero ésta logró escapar porque el carro de los plagiarios falló el momento en que huían. Después, intentaron raptar a otro estudiante de la carrera de medicina y luego a una de enfermería. Otro día, los presuntes delincuentes intentaron llevarse a una alumna de la Facultad de Derecho. Exigen seguridad Saldaña Almazán explicó que en estos días en el complejo universitario de Acapulco ha notado la presencia de hombres sospechosos que se desplazan en vehículos. El rector anunció que ya pidió la vigilancia de la policía de Acapulco, y el sábado tendrá una reunión con mandos del Ejército para que vuelvan a vigilar los planteles de la universidad, e indicó que en meses pasados elementos del Ejército se hicieron cargo de la seguridad de las facultades y las preparatorias en Acapulco, lo que inhibió los delitos y ataques contra los universitarios. El rector anunció que ya presentaron denuncias penales por los intentos de secuestro de las cinco estudiantes. Y anunció que este viernes suspenderán clases para que él junto con los directores de las escuelas se reúna con autoridades para exigir seguridad. Las escuelas que suspenderán clases son las facultades de Psicología, Contaduría, Odontología, Derecho y Turismo, así como las preparatorias 17, 27 y la 2. Por la suspensión, indicó el rector, 12.000 estudiantes se quedarán sin clases, muerte de un alumno la noche del miércoles, en medio de un enfrentamiento entre bandas delictivas en la cabecera municipal de Eduardo Neri, Zumpango, dos jóvenes murieron. Una de ellos, Alexander N., de 16 años, alumno de la preparatoria 36 de la UAG, murió de un tiro en la cabeza. Mientras, la joven Ana Carla N., de 23 años, quedó herida, pero murió cuando recibía atención. De acuerdo al reporte policíaco, los dos jóvenes iban a borde de una camioneta del transporte público. Alexander Iba en la urba en que lo llegaría a la colonia Santa Anita, donde vivía, después de haber salido de clases. El crimen ocurrió a las 8 de la noche del miércoles en la colonia San Rafael. Manifestación de policías Policías estatales que fueron despedidos por la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, de Guerrero, desde mayo del 2017, cerraron con cadenas y candado los dos accesos principales de las instalaciones del Congreso local, en demanda de que los diputados locales de Morena lo reciban. Quieren su apoyo para presionar al gobierno estatal, que acate el laudo laboral a nivel federal en el que se pide su reinstalación, y el pago de un año y cinco meses. Los agentes, de acuerdo con su dirigente José Isabel Muñoz, fueron despedidos por exigir aumento salarial, prestaciones sociales, uniformes y armamento. Los agentes, de acuerdo con su dirigente,